Y esto es en vivo, improvisando un poquito Penas y amarguras me ha dejado tu amor Penas y amarguras me ha dejado tu amor Ojalá el tiempo mitigue este dolor Que destrozó mi alma y mi pobre corazón Ojalá el tiempo mitigue este dolor Que destrozó mi alma y mi pobre corazón Te veré llorando buscando mi calor Cuando sea tarde ya no tendrás perdón Solo mi recuerdo contigo llevarás Toda tu falsía tendrás que pagar Percura a Dios y no te tenga compasión Por tu ingratitud y tu mal corazón Percura a Dios y no te tenga compasión Por tu ingratitud y tu mal corazón Juan Pablo Sánchez ¡Entra maestro! Este es de Ecuador Y como que hubiésemos ensayado está saliendo esto Oiga Música de Martita Isabel y Luis Fernando Yacelga ¡En vivo! Para todo el Ecuador Y el mundo entero Penas y amarguras por siempre llevaré Mi corazón llora por tu mal proceder Te fuiste llevando mi fe y mi ilusión Con tu ingratitud y tu mal corazón Te fuiste llevando mi fe y mi ilusión Con tu ingratitud y tu mal corazón Seguiré buscando alivio a mi dolor No importa que sea en brazos de otro amor Solo mi recuerdo contigo llevarás Toda tu falsía tendrás que pagar Percura a Dios y no te tenga compasión Por tu ingratitud y tu mal corazón Percura a Dios y no te tenga compasión Por tu ingratitud y tu mal corazón Este es Ecuador Oiga Esta canción es letra de los dos De los dos Letra y música ¿Y cómo compusieron? ¿Cómo compusieron a ver esta canción? Mirándonos a los ojos Esa letra sale del corazón Sale del corazón La verdad es